¿De qué me habrá servido tener salud si me condeno? ¿Qué daño me hará la enfermedad si me salvo? ¿De qué me servirán las riquezas si me condeno? ¿Qué daño me hará la pobreza si me salvo? ¿De qué me servirá hacer gran papel en el mundo si me condeno? ¿Qué me dañará vivir abatido si me salvo? ¿De qué me habrá servido vivir mucho si me condeno? ¿Qué daño me hará vivir poco si me salvo? A cada pregunta ve dando la respuesta, haciendo al mismo tiempo firmes resoluciones. Dichoso tú si llegas a echar con solidez este fundamento dentro del corazón. Habrás hallado en esta vida un tesoro riquísimo. Habrás dado con el camino recto que conduce a la vida eterna. Este es el bien inestimable que está encerrado en el principio y fundamento de los ejercicios de San Ignacio.